Hábitos saludables para todos. Con Omega-3, haz tu día más completo. El Omega-3 en forma de RTG con alta biodisponibilidad es esencial. Utiliza la especie única de anchoa del sur del Pacífico. Un Omega-3 seguro con certificación internacional. Vitamina E añadido para reducir la rancidez. En pequeñas cápsulas vegetales para una mejor toma. Empieza a mejorar la salud circulatoria y la salud ocular con dos cápsulas al día. RTG Omega-3, de Atomy fáciles de absorber en el cuerpo.